... Fisal Gamarra, dos días, dos incendios. Sí, que tal. Bueno, acá en la zona de Chacra se nos ha presentado este siniestro y... y bueno, como verás están trabajando la dotación para tratar ya de culminar la labor en no de extinción así que por suerte, bueno, la casa no se encontraba habitada, ¿no? la gente lo usa como casa de fin de semana y se ve que vienen en forma diaria a ver, ¿no? porque tienen animales y demás cosas acá así que bueno, estuvimos charlando ahí con el propietario y bueno, él nos aduce que se ha cargado la estufa con carbón y que lo ha dejado encendida y se ha retirado nosotros nos encontramos con esta situación, ya prácticamente la vivienda, el incendio se ha generalizado así que una también que las distancias son un poco largas, así que nada, cuando arribamos esto ya prácticamente está envuelto en llama así que bueno, por suerte se ha podido extinguir y ahora se están trabajando con las labores de lo que es ya combinar las tareas, ¿no? ¿Las pérdidas en el interior son totales? Hasta el momento no te lo puedo decir dado que tenemos que hacer una evaluación una vez que, bueno, se disipa un poco lo que es el vapor y el resto del humo que queda